Tendremos un informe sobre la propuesta de la reforma política presentada por la Comisión de Alto Nivel, una entrevista con una especialista del Jurado Nacional de Elecciones sobre la violencia electoral y también una nota sobre el diseño de cédulas presentada por la ONPE para las elecciones municipales complementarias 2019. Lo último del acontecer electoral aquí en ONPE Informa. Bienvenidos a ONPE Informa. En esta edición les traemos los sucesos más destacados de la semana en materia electoral y cultura democrática que la ONPE realiza en favor de la ciudadanía. Y hace algunos días la ONPE presentó en un acto público el diseño de la cédula de sufragio que será empleado en 12 jurisdicciones del país durante las elecciones complementarias del 7 de julio. En la siguiente nota, conozcamos más de sus características. La cédula presenta dos secciones. En el lado izquierdo aparecen los nombres de las organizaciones políticas y en el lado derecho los símbolos o números de las organizaciones políticas. Los símbolos están impresos a todo color y los números impresos de color negro. También se muestran las instrucciones para el elector. Una de las características principales es el código de barra, tanto en la parte superior como inferior, que establece información del distrito donde se está implementando o donde se está realizando esta elección municipal complementaria para este proceso electoral. Asimismo, la ubicación de los bloques de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio fue definido luego del sorteo realizado en la sede central de la ONPE. Para esta elección municipal complementaria se ha establecido que el orden de los bloques es movimientos en primer lugar, en segundo va a las organizaciones políticas de alcance local, en este caso distrital, habilitada para este proceso electoral, y los partidos políticos de alcance nacional. Todos estos diseños de cédulas fueron presentados ante los personeros de las organizaciones políticas, instituciones que forman parte del sistema electoral y las organizaciones que realizan labores de observación. Cumplido el plazo para la presentación de tachas e impugnaciones al diseño de cédula de sufragio, se procederá a realizar la publicación definitiva la primera semana de abril. Tras el aporte de la ONPE en temas como elecciones internas y financiamiento de partidos políticos, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política dio a conocer su propuesta ante el Ejecutivo y la opinión pública. Entre las iniciativas anunciadas en conferencia de prensa por el presidente del Consejo de Ministros y el titular de la Comisión de Alto Nivel, figuran importantes reformas que la ONPE deberá implementar o adecuar en caso sean aprobadas. Una de ellas fija elecciones internas en las organizaciones políticas, elecciones de carácter abierto, simultáneo y obligatorio, organizadas por la ONPE para toda la ciudadanía. Se propone igualmente que las listas deben tener no menos del 50% de varones y mujeres, de manera alternada. También se plantea que las elecciones internas de los partidos políticos se realicen el primer domingo de octubre del año anterior a la elección, mientras que la selección de candidatos para elecciones regionales y municipales sea el primer domingo de mayo del mismo año de la elección. Este producto que entregamos el día de hoy no está hecho contra los partidos, contra el Congreso, en general contra la política. Este es un producto que lo que intenta es contribuir, además del crecimiento económico que todos esperamos, el crecimiento político que el Perú merece. Otra iniciativa busca cancelar la inscripción de partidos y movimientos regionales que por más de un año incumplan con pagar las multas por infracciones graves o muy graves. Asimismo, se propone la regulación del acceso al financiamiento público indirecto durante la campaña electoral, el uso del financiamiento público directo para campañas electorales y la rendición de cuentas por organización política, salvo el caso de las elecciones internas. También se busca que las organizaciones políticas presenten dos reportes de gastos durante las campañas, además de brindar facultades coactivas a la OMP en el ámbito administrativo, penal y político. La Comisión también propone una asignación correspondiente al 1.5% de la UIT a los ciudadanos que ejercen el cargo de miembro de mesa y faculte a la OMP de asignar a dichos miembros según el orden de llegada al local de votación. Además, establece nuevas causales para la cancelación de inscripción de organizaciones políticas y movimientos regionales. La cancelación de los partidos es importante. Hoy día tenemos 24 partidos inscritos y tan solo 6 tienen representación del Congreso. Hay 187 movimientos regionales, de los cuales 73 no tienen un solo regidor a nivel distrital. Muchos de estos partidos, no digo, todos sirven como vehículo de comercialización de la política y eso se tiene que terminar. Otra iniciativa busca establecer mesas de sufragio en los hospitales, centros penitenciarios y lugares accesibles a las personas con discapacidad a ser determinados por la OMP. En las pasadas elecciones regionales y municipales, los conflictos sociales pasaron de 86 incidentes en la primera vuelta a prácticamente cero reportes en la segunda vuelta en todo el país. El Jurado Nacional de Elecciones cuenta con una oficina de monitoreo de estos casos y nuestra compañera Cinthia Rocha conversará con un especialista sobre estos temas. En las últimas elecciones hubo una reducción positiva del más del 50% en el desarrollo de conflictos electorales. Ello gracias a las coordinaciones entre diferentes organismos como lo son la OMP y también el Jurado Nacional de Elecciones. Para conversar sobre este tema estamos acompañados de Diana Escobar, ella es jefa de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del JNE. Bienvenida Diana, ¿cómo estás? Gracias, Cinthia. ¿Cuáles son las causales para que se desarrolle la conflictividad? Porque muchas de estas situaciones violentas se pueden desarrollar en localidades pequeñas, con bajo índice de desarrollo humano o tal vez con otras falencias como lo son la poca presencia del Estado. La poca presencia del Estado puede ser una de las causas que permita la gestación de estas situaciones de conflictividad. Recordemos que muchas de las personas desconocen que este accionar con violencia constituye delitos electorales. En las últimas elecciones se anularon los comicios en 12 distritos del país, en muchos de estos casos por acciones de violencia, lo que se convierte en un aspecto negativo no solamente para la democracia, sino también para la gobernanza de estas localidades. En ese sentido, ¿en qué acciones de prevención se están trabajando? Este conjunto de actividades que desarrollamos en el Jurado Nacional de Elecciones adquiere notoriedad dentro de un contexto de un proceso electoral. Esto no significa que meses previos a que inicie el proceso dejemos de lado estas actividades. Nosotros realizamos un monitoreo permanente, diario, a efectos de que podamos tomar conocimiento también de las situaciones de conflicto social. ¿Cómo ha ido evolucionando este registro de conflictividad a través de los años? Para estos procesos electorales del año 2018, nosotros hemos contado con el compromiso de los titulares y los representantes de 10 instituciones que tienen competencia directa en el tratamiento de conflictividad social. Llámese la presidencia del Consejo de Ministros, además del sistema electoral RENIE-OMPE, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todos nosotros hemos conformado un comité interinstitucional para la prevención de conflictividad electoral. Justo eso te iba a mencionar, el año pasado ha sido muy positivo para temas de coordinación, como lo mencionas. Nos ha permitido tener el resultado que tú mencionas, lograr la reducción del más del 57% de la conflictividad electoral respecto de las elecciones regionales y municipales de 2014. ¿Cuántos conflictos o cuántos casos se presentaron en ese año? En el 2014 se registraron 203 conflictos electorales durante la jornada electoral. Esa es una reducción significativa de todas maneras. Sí, en las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre de 1986 y en las elecciones, en la segunda elección regional y referéndum nacional del 9 de diciembre a cero. Entonces, definitivamente este trabajo articulado ha dado resultados. ¿Cómo canaliza y dinamiza esta información la COP? De toda fuente de información abierta. Llámese redes sociales, medios de prensa, periódicos, a través también del personal del jurado nacional de elecciones, los fiscalizadores que se encuentran aquí en campo, los coordinadores de acciones educativas que también realizan la actividad pedagógica, también ellos constituyen fuentes de información. Recientemente innovados es el PREVENCOP, en el cual nosotros en las instalaciones de la COP mantenemos efectos de sistematizar toda esta información, ordenarla y convertirla en reportes situacionales, estadísticos, a efectos de que puedan ser manejados como información por los colaboradores del componente de conflictos electorales. Hay una tarea pendiente, ¿no?, de generar este rechazo a la violencia, no solamente de la ciudadanía, sino también con las organizaciones políticas y otro tipo de actores electorales. Nosotros implementamos en el año 2018 una campaña institucional llamada Elige una cultura de paz, que tuvo principalmente tres ejes. El primero de ellos, a sensibilizar a la ciudadanía, a las organizaciones políticas, sociales, a rechazar toda manifestación de violencia. Que la ciudadanía entienda que este accionar con violencia constituyen delitos electorales que son sancionados hasta 10 años con pena privativa y libertad. Bueno, gracias Diana por la disposición y el tiempo de estar en OMP Informe. Sin lugar a dudas es de suma importancia estas líneas de investigación para prevenir la conflictividad electoral y así garantizar el voto ciudadano en base a valores democráticos como lo son el respeto, el diálogo y el consenso. Volvemos con más información. A continuación, un especialista de la OMP nos explicará el contenido de la plataforma de capacitación virtual OMP Educa, ubicada en nuestra página web. Adelante, Juan Francisco. Bienvenidos. En esta oportunidad quiero invitarlos a conocer la plataforma virtual OMP Educa. Para acceder elegimos servicios, educación electoral, plataforma virtual. Una vez aquí, se nos presenta la fachada de la plataforma. Para eso los participantes tienen que ingresar con su usuario y clave que previamente se les ha enviado a sus correos electrónicos. Como ven, la página de inicio nos presenta cuatro categorías. En esta ocasión vamos a ingresar a Educación Electoral. En esta sección se ofrecen los diferentes cursos virtuales dirigidos a estudiantes universitarios. Vamos a ingresar como ejemplo a uno de ellos. Y como ustedes ven, esta se divide en una parte de inducción para que el participante pueda familiarizarse con las herramientas que presenta la plataforma. Luego tenemos la parte de contenidos, que está dividida en tres módulos virtuales. Estos módulos contienen presentaciones en PowerPoint, en HTML. También tenemos cartillas sobre el tema en PDF y un video sobre el tema. Otra de las secciones del curso virtual es la parte de comunicaciones, donde interactuamos con los participantes. Por ejemplo, aquí tenemos un foro. Luego tenemos la sección de actividades calificadas, la cual nos presenta algunas actividades que van a desarrollar los participantes. Y finalmente tenemos la actividad de cierre del curso. Por intermedio de esta sección enviamos las constancias o certificados a los participantes que han cumplido con concluir satisfactoriamente el curso virtual. De esta manera, la OMP brinda el servicio de educación electoral de manera no presencial. Gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con esta edición de OMP Informa. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.ompe.gov.pe. Hasta la próxima edición. ¡Gracias!